En este día, día central no es algo, señor. En este día, día central no es algo, señor. Estos serán mis orejones. Ya está, ya está, ya está, ya está, la última. Tócame la diana para destrozar a estos nervios. Oiga usted, capitán sin nombre, se presenta aquí con un disfraz. Nosotros no nos vamos a dejar gobernar por usted. Primero, si lo llamo. Primero, si lo llamo. Gracias. 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 La última, 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 igual la vas a poder conquistar, la última, yo soy la última, soy capitán, rompiendo tierras y mares, traiendo el santo catolismo, hola caballero, ¿de dónde has venido con tu nombre de musero? Mira que soy una mayor salida de plata y de oro. ¡Ven, ven, ven! No, 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 no. ¡Ven, ven, ven! Capitán, aquí es la catana. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ah, la capitán está en fondos. ¡Muy mala! ¡Ven, ven! Quién quiere que me digas, ¿quién fue el primer inca de época del Sahuantinsuyo? ¡Oh, Diego y Amagro! ¡El primer inca fue Manco Capas! ¡Ven! ¡Buenos días, caballeros! 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 ¡Buenos días, caballeros!